Sin duda la transformación digital va a ayudar a muchos comercios a superar la pandemia ya que van a poder dar a conocer sus servicios y productos y de esa manera no perder a los clientes, a los públicos objetivos que ya tenían antes de esta situación. Pienso de que si no fuera por esto muchos comercios no hubieran hecho esta migración pero muchos incluso han salido beneficiados incrementando sus ventas tan solo por haber migrado a esta transformación digital donde pues sin duda llega a todo el país de una manera más rápida y más certera directamente al público objetivo que ellos están buscando. Pienso que la clave para potenciar las empresas con las herramientas tecnológicas sin duda debería ser la capacitación en su personal que ya tienen para que puedan utilizar de la mejor manera dichas herramientas o también en la contratación de servicios outsourcing especializados que les permitan implementar sus diferentes estrategias en su idea de negocio.